Música Genial porque no estuve en la 13, en la del 2013 ni en la del 2012, con lo cual... No, bueno, la verdad genial. Estoy asombradísimo y agradecidísimo de la asistencia de prensa hoy aquí, es una maravilla. Misión imposible. Ay, los misterios de Laura, que siga. Intervisión, mi padre. Ahora mismo no estoy siguiendo ninguna, picoteo de todas, picoteo de todas. Mi gran sueño que de alguna manera he podido desarrollar en mis ratos libres y con inversiones personales, pues ha sido la dirección. Yo estudié en la Universidad de Dirección y aparte de mi oficio, que es el de actor, pues he dirigido cortos, largos, documentales, publicidad... Es mi otro gran sueño, que hago cuando puedo. O la profesión de guionista, que también desarrollo en mis tiempos libres, en mis ratos libres. Y bueno, ya llevo unos cuantos guiones y me gusta mucho la narrativa cinematográfica en general. Pues no lo sé, seguramente holográfica.